Con la participación de 39 peloteros y expeloteros de las grandes ligas, este sábado en punto de las 4 de la tarde en el Parque Eduardo Vasconcelos, dará inicio la segunda edición del Big Liguer Carity 2014. Entre las grandes estrellas de la Gran Carpa que estarán en tierras oaxaqueñas, destacan Esteban Loaiza, Luis Cruz, Jorge Cantú y Joaquín Soria. Cabe señalar que la directiva de Guerreros de Oaxaca afirmó que en este magno evento no estará presente el mejor bateador mexicano en las grandes ligas, Vinicio Castilla, ni tampoco Fernando, el Toro Valenzuela. De esta manera, la capital oaxaqueña se engalanará al recibir a los mejores jugadores nacidos en el territorio mexicano que han llegado a militar en el mejor béisbol del mundo. Con información de Alan Pacheco, MBM Deportes.